Gracias. 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 es que legras quieren que se los ciudadanos y cómo se legras que legras ¿qué legras no tiene que ir a or y es muy bien más puro subject es más tarde que eso es muy importante es de la de ciencia de la projecta y de la man en ti para que se ha llegado a suceso y 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 a Know what are they're they're astrına tips co-op johaya is there that's a bit observe I have to go to console and the parameters are making parameter Decian making parameter aartu and what are the value Jeanne Spreferences You a friend says it's important it is satisfactory alcohol is good es que le es y했습니다 y possible es muy difícil punto de que aquí está listo yo sí 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 es aquí está en el 2010 en el 2010 en el google en el google se hacer en el método el método el 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 la gente que ya sabes que la gente 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 el y es en esta en la la es en es la simple İstia de de ajo de ajo isco esco ya ha para la por la parte de de ajo ya de ajo ya ha ha report simplifica el video loji pues como fue este de ajo de ajo de ajo y 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 en la cimini que de que simple rating method is quoted some method we got a esco fixburn en 1967 me diata es 1967 me fish one professor fish burn off the United Kingdom Cambridge University is that I guess so fixburner is God yeah what a usco Jacob nai usco de la saga y a do professor ka apco naam ligao and as a w is the simplest and the la vida multi-attribute decision making methods used y es simple method y ahora se hace mucho que ha hecho a profesor Fisburne en 1967 me ha dado eso me ha dado en este método en este método . . . . Y ay unos co full the weightsز carga que tienen son of all the bits and must be all the weights samanche y y-por to be nuevo y-u-ti-g-e-no-n-uh- ég-o-pond-twue one 0.2 0.3 0.4 es y tambour y yo me gusta yo son holgo a favor to one hora y no each alternative is assessed with regard to that each a regard to every attribute sara alternate ko ajo sabi attribute se output up decide de overall composite score of alternative with the m criteria is given el pie ka matlab hay y equal to one el j equal to w 2 en w j emida m where waj represents the weight of the catal Rita w1 equal to 0.2 w 2 equal to 0.4 w 3 equals 0.6 oその son yo voy a 20 horas y y me I'm a jayi present the media of the criteria and I'm a president does media sub the criteria and represents the number of the criteria think it will be company es el proyecto para el mercado en el mercado en el proyecto de lanzar ya se puede que compañía van ayer sakti ya 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 si la gente que compre no hay que yo he que yo ya para con el equipo de la equación 3 a planta de decir que se expresó identificar unidad de medida a ver el y morgan de limpiar de normaliza por el formular puede igual 2g1 y a mije normaliza en mi mi normaliza de es la normalización de la imagen de la tribuo de la patria can be beneficio of the non-beneficio conso beneficial a constant and non-beneficio hay ya apunica la obra consecretaria por beneficio hay consecretaria a poco a non-beneficio non the normalize value of the objective set to wood for a beneficial attributes are calculated by this ya formula put your way and my gk mit Mes KA dy vean miez k a is de measure of attribute of theencer la nita y a mi j a L is the highest measure of that to woods of the out of the alternatives yo yo no 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 benefits are calculated by this formula dozen 2007 sami a upon your own 27 it in simple yo yo sí 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 nos de o Yes sir, Akash Pawar ji 3 is present, Chandan Shah ji 8 is present, Gaurav Kumar ji 16 is present, Hirdesh Parasar ji 19 is present, Prince Sarhova ji 31 is present, Rahul ji 32 is present, Dishabh Nayak ji 54 is present, Chekhar ji 41 is present, Ankit Sarma ji 6 is present, Asis ji 7 is present, Mansu ji 17 is present, Janice Chauhan ji 22 is present, Jitan Rana ji 23 is present, Jitan Rana ji 33 is present, Jitan Rana ji 33 is present, Gaurav Kumar ji 18 ME 016 is present, Kirdesh Parasar ji 18 ME 19 is present, Prince Sarhova ji 31 is present, Rahul ji 18 ME 32 is present, Dishabh Nayak ji 19 ME 54 L is present, Shekhar Kumar ji 041 is present, Ankit Sarma ji 18 ME 006 is present, Asis ji 007 is present, Imansu ji 18 ME 017 is present, Janice Chauhan ji 022 is present, Jitan Rana ji 18 ME 023 is present, यह सारे हमारे present है, और हम लोग जो टैक्निक बता रहे थे, आपको हम critical टैक्निक बता रहे थे कि कैसे जो है, हमारे हमानी साहब DCN लेते हैं कि कहां पर कौन सा प्रोजेक्ट लगाना है, तो यह यह स्टेंथ है आपका दिया हुआ है, SAW टैक्निक का, देखिए स्टेंथ आपको बताया जा रहे है, simple additive weighting technique offers the ease of use for the calculation, यह आसानी से calculate किया आया सकता है, हम जो बोल रहे हैं आपको दो तीन कट्रिया को बोल रहे हैं, price को बोल रहे हैं, quality को बोल रहे हैं, delivery को बोल रहे हैं, transportation को बोल रहे हैं, customer satisfaction को बोल रहे हैं, de real life may take a tree out to you know this method se apco calculation karna apco asan and then the normalize data allow for the completion across the many different criteria and yet method allow for the completion for the across the many different criteria to compensate among criteria it has the ability to compensate among the criteria a criteria to compensate it does not require complex computer program यह आपको बहुत ही इंपोर्टेंट लिखा हुआ है कोई भी मैं अभी रिसर्च चल रहा है तो उसमें computer प्रोग्राम बनाना पड़ता है computer पर रन करना पड़ता है computer में simulation करना पड़ता है है ना computer का अभी अभी इसलिए देख रहे हैं कि computer का जो है आपका यह जा गया तो सारे computer computer कर रहे हैं को कारण होई है कि कोई भी decision अभी अभी अतना असान नहीं है सारे computer program के आपको नहीं होते हैं सभी चीज के software बनने लग गए और वह मार्केट में सेन होनों लग गए इसमें आपको कोई computer program की आपको जरुवत नहीं है तो यह आपको चार benefits साड़ू methods के आपको दिये हुए हैं साड़ू आफर्स यह जॉब यूज फॉर दे कल्कुलेशन में नोर्मलाइज डाटा एलाफ for the commission across many different criteria में इन डिफ्रेंट में आपको नोर्मलाइज डा करते है इटैस त्यмыट्फ टो कंपर्रेट मॉंग्द कट्रिया कि डाजनों प्रिकॉअर् कंप्लेश नहीं प्रोग्रIE है अपको घुजरृ नहीं दीटा है यह आपको es decir de que se me está yo me estoy hablando para que sea de que sea de que todo de que sea de que sea de que sea de que sea de agua en el y es el método si yo un poco de que sea de la es y es de la solución para esta para hacer la solución y la solución y y y y ¿Qué es lo que tiene decisión y acostumbrado? ¿Se decidieron primero? ¿Se decidir a la lista? ¿Se decidir a la reina? ¿Se decidir? Usted tiene una misma, hay mas de una manera de la manera, hay debajo de la manera. ¿Se puede decir decir cualquier tipo de método? Es decir, el proyecto de la parada. Esto es un proyecto muy einfach. es un bonito proceso es un bonito proceso es un bonito proceso es un bonito es en el 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 ser 3 4 5 6 7 7 7 7 8 8 9 9 en el caso de la gente que se creen en el caso de la gente se paga la su profesor sanca sanca paper aap joha google me saccar y aap 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 detail se aapko me lloye ga multi-cateria de cien viking aap 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 unca paper joha aap search que jihay aapko aapko help yалim yodice making process yola's cosas que pas me asko de yo de listas which are given here pas destituos a favor de harper a favor de finding the problem problem que para ti find what is the problem that you want to solve concept ha usco a poca soluciona y el líder del de alfín in de product a signing deca tria vets this is the most important thing como secretary ya ko canado yo e aca se persuaded de ga yi apco most important thing is esco abhavan dha preferencia de na cacetria ko hoy yadmi kisii ager dorp es más importante es la mejor el el métro de la mi el métro de la la si me si me me se es la 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 un alternativo no ya ya no que no se puede que sea que sea de la línea de esta es la línea de este el espacio para este es así que es un poco de mentira y todo esta en el espacio de la vida de la forma de y 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 united kingdom que profesor a profesor cambridge que profesor a unhoney di a simple rating method is also called a weighted sum method a weighted sum method are simple method a decision making this is the simplest and the widest used method in the world simplest method or widest method in the world you can't say this method you can't say this method good morning sir sir number 18 sir number 29 is present sir tendence laga djena laggay laggayye 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 sir अज़ देन बड़ा स्वाना है ना इसी सुआना है नहीं मैं तो सुबह नूज देख रहा es la rata que a partir de la parte 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 de la es en la es que en yo 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 para es la gente que te carme que como con nosotros me viene a pool de material a cool se está a ti-con una selecta que te pareja que carbon fiber material es que la gente carme a poco a todos se se si bien carわran fiber que la nama se le a pune de carbon fiber y 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 es y y para su eo e o ea na y y y y y y y a y 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